Hola Constructuber, me pilláis rodeado de ventanas de PVC. Estamos en nuestra casa contenedor y en el vídeo de hoy vamos a ver la instalación de las ventanas. Vamos a dividir la instalación de las ventanas en dos vídeos. Una de ellas para huecos de hojas normales, podríamos decir abatibles, de hojas abatibles auxilobatientes. Y vamos a dejar reservado para un vídeo en exclusiva la instalación de esta ventana, de este gran hueco que es una ventana de apertura elevable. ¿Qué quiere decir elevable? Quiere decir que la hoja principal, la que corre cuando cerramos o incluso cuando abrimos, la podemos dejar descansar y acoplan toda su goma y la hace completamente estanca, sobre todo en el cierre. Aquí tenemos un gran hueco, pero decir que este tipo de ventanas se pueden hacer muchísimo más grandes. Hablaremos de este sistema en el vídeo de la ventana elevable. ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? A puertas y ventanas como esta que tenemos aquí. Aquí son marcos con solape integrado en el perfil, ¿vale? Este tipo de marcos ya la ventaja que tenemos es que lo que es el tapa juntas viene integrado en el perfil y no hay opción de que se suelte. Y vamos a instalar una puerta de entrada, por ahí vamos a instalar la ventana del baño, una ventana, un hueco pequeñito y por aquí una ventana, una puerta balconera en dos hojas. Esta y las hojas son las que tenemos aquí detrás. Como veis, las ventanas tenemos acristaladas, normalmente ahora llegan ya las ventanas acristaladas. Las grandes no porque sería muy pesado, pero en esta pequeña saga de vídeos vamos a incluir también un vídeo en el que hablemos del acristalamiento de este tipo de ventanas. Buenas a todos, soy Emi Montero y bienvenido a vuestro canal de construcción, Construyendo Casa. Empezamos con la instalación. Es una instalación realmente sencilla, fruto de que todo el trabajo anterior está bien realizado. Los premarcos están bien realizados y las mediciones están bien realizadas. Ojo a las mediciones. Es muy importante en este caso que las mediciones sean perfectas porque es un material que además de ser muy caro, es imposible de arreglar. Habría que fabricar de nuevo. Entonces yo siempre que hago un pedido de estas ventanas, mido varias veces. Aún así, a veces me he equivocado y entonces la solución ha sido cambiar la ventana. Porque quiero ponerlo en un contexto de que es un error aquí, pues al final se paga. Entonces medimos varias veces, le damos las medidas del hueco, tenemos en cuenta una serie de medidas. Alto, ancho, si llevamos cajón de persiana, si no lo llevamos, si los niveles del suelo van a subir, si no. Si por ejemplo tenemos ancho de perfilería regrecido por la guía de la persiana, hay que tener en cuenta que máximo tenemos. En este caso lo tenemos muy sencillito porque tenemos unos premarcos y medimos sobre esos premarcos. Entonces es súper sencillo. Se mide la ventana. Cuando se mide este tipo de hueco no basta con medir aquí, decir tiene 94,5, sino que hay que medir arriba y abajo. En este caso tiene 94,5 por parejo, pero podría haber algún problema, podría haber alguna diferencia de medida. En ese caso se coge la media más pequeña y yo le estoy dando un descuento de un centímetro, ¿vale? En total, entre medio y un centímetro. Pero si tengo un pequeño fallo, por ejemplo, si yo tengo aquí 94 y arriba 94,5, pues del 94 le descuento medio y ya sé que en el resto de la ventana va a ir con un centímetro de margen. La altura igual, se mide en varios puntos, en ventanas como esta. En esta sí que hemos tenido un problema con el premarco, que aquí está un poquito más alto que allí. El dintel parece ser que es lo que tenemos a nivel y la parte de abajo está un poquito tumbada. Nos hemos quedado con las medidas más pequeñas y ahora habrá que calzar la ventana. Como digo, esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y nada, tenemos las mediciones bien hechas, pedimos las ventanas al fabricante. En este caso, como hemos dicho, es Maidalgo el encargado de suministrar las ventanas para este contenedor. Y cuando nos llegan las ventanas a obra, que es el paso en el que estamos hoy, ayer llegaron todas las ventanas a obra, nos ponemos con la instalación. Hemos hecho un reparto de marco según las distintas habitaciones. Esto es muy pequeñito, pero si tenemos una casa entera, repartimos, comprobamos y dejamos cada ventana en su habitación. Con la idea de no liarnos, de estas hojas de este, este, de estos. Vienen normalmente marcadas en algún lado. Lo hemos visto antes. Bueno, pero que cada hoja tiene su propio marco, ¿vale? Y aunque tengamos dos ventanas iguales, hay que ver la referencia de cada ventana para que cada hoja vayan con su propio marco, ¿vale? Una vez todo repartido, nos ponemos con la instalación. Estas ventanas van a ir instaladas simplemente con un buen cordón de espuma de poliuretano. Y finalmente, cuando seque, le vamos a meter unos tornillos. Ya nos lo han traído preparadas con las perforaciones y todo. Va a ser súper sencilla la instalación. El vídeo que hacemos hoy es una colaboración con los amigos de Maidalu, una fábrica de ventanas de PVC, en exclusiva de PVC. Isidro, cuéntanos qué es vuestro cliente, cómo contacta con vosotros y qué alcance tenéis. Bueno, nuestro cliente principal, en realidad, son instaladores que se dedican a instalar ventanas. Entonces, son los que nos compran las ventanas, los que instalan. Y nuestro alcance, normalmente, Andalucía Oriental es lo que más trabajamos. Si es verdad que en Huecos Grandes, pues nos desplazamos más. Y también es verdad que, bueno, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la plataforma Passive.es. Tenemos también en la tienda, tenemos puestas y frecuentemente, pues también enviamos ventanas. Lo vamos a dejar todo por aquí en la descripción. Y especialidad en Huecos Grandes, estábamos hablando. Huecos Grandes es lo que nosotros más especializados estamos, porque, bueno, pues llevamos muchos años haciendo ese tipo de huecos. Sabemos bien cómo funcionan y, bueno, pues tenemos una cartera de clientes que ya, pues con el tiempo, pues este tipo de huecos nos lo demandan. Y nos conocen y saben que si en su salón de su vivienda nueva quieren tener un hueco muy amplio, no quieren tener problemas, y saben, pues normalmente se ponen mucho en contacto con nosotros. Pues vamos a dejar aquí en la descripción los enlaces para ponerse en contacto con Moidal. Primero, ¿qué hacemos? Antes de añadirle ningún adhesivo ni espuma ni nada, es comprobar nuestra ventana, que entre dentro de nuestro hueco. Yo ya esta, previamente la había comprobado, pero vemos cómo cae perfectamente. Y con el nivel láser vamos a comprobar, le vamos a dar prioridad al lado de las bisagras, ¿vale? A cuadrar bien el lado de las bisagras. Si me lo llevo al mismo filo... Ahí, ahí arriba. Ya me está pidiendo calzar de aquí un poquito, ¿vale? No, perdón, del otro lado. Lo podemos mover ahora siquiera. Veo que visualmente tenemos un margen parejo. Ahora ya me lo pongo otra vez bien. Y me está pidiendo simplemente ajustarla a este lado. Como ya me he excepcionado que la ventana entra en el hueco, que no tiene ningún obstáculo, ninguna pequeña rebaba de suciedad que le estorbe, ya sí puedo decidirme a echarle la espuma, ¿vale? Porque la fijación, como digo, va a ser mediante espuma. Y después de la espuma, cuando ya la espuma haya secado, le meteremos la parte de fijación mecánica, que serán los tornillos. Me voy a preparar así. Y si los huecos de ventana son muy grandes, evidentemente necesitaremos trabajar entre dos personas, ¿vale? Ya que son ventanas, aunque sea PVC, es muy pesado. Van llenas de un refuerzo metálico, ¿vale? Esto que estamos haciendo es quitarle simplemente un poquito el polvo. La espuma de pulirca no pega muy bien en todas las superficies, pero el polvo es su enemigo porque hace una película entre la ventana y el marco, ¿vale? Y nada, la técnica es la siguiente. Vamos a echar aquí un cordón de esquina a esquina. Lo dejamos ahí. Y ahora vamos a echar un cordón aquí en esta misma esquina, de este grueso más o menos. Aquí sí pega a mí. Misma operación en esta esquina. Lo vamos a buscar con los otros, ¿vale? Que haga el contacto con los otros cordones. Y la técnica de colocación es la siguiente. Cuidado de no mancharnos los dedos que lo ponemos todo perdido. Primero apoyamos abajo. Y vamos entrando así. Todo el sobrante que pueda manchar no lo tocamos, ¿vale? Ese se queda ahí. Vamos a comprobar esto que hemos dicho que tiene que hacer. Así. Mi regla telescópica o regla de muelle. Que la testo ahí. Incluso lo voy a hacer con dos. Una aquí. Y la otra aquí. Y la otra aquí. Dejamos que segue completamente. Evidentemente aquí estamos en una casa que está ya completamente pintada, pero tendrá su repaso, ¿vale? Falta montar puertas, montar tarimas, repasar rodapé. Entonces aquí hemos manchado. Puede pasar, puede no pasar. Pero para mí eso es una garantía de que la espuma está corrida, ¿vale? Por todos lados y que tiene suficiente. Como insisto, la espuma no intentamos quitarla en fresca nunca. Si no, la ponemos todo perdido. Todo lo que pasaremos al cúter, a un lado, a otro. Y si la pintura la ha manchado, su repaso de pintura. Este hueco lo tenemos instalado de Primark. Y faltaría atornillarlo. Pero como digo, hay que esperar a que la espuma esté completamente seca. Así que nos vamos a ir a este hueco pequeño de ventana. En este caso, el hueco es pequeñito y el proceso es el mismo. Vamos a hacer una comprobación de que entre en su sitio. Y vamos a ver el margen que tenemos, que es el correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle la espuma de la misma manera. Su cordón perimetral. Y allí igual se lo echo abajo, porque si no, cuando la llevo se me cae. Y la echamos aquí. Y por qué no le echo toda la ventana aquí en el premarco. Porque si yo le echara aquí, al ponerla, arrastraríamos. ¿Qué pasa? Que aquí tengo un hueco muy grande que sí lo quiero rellenar. ¿Lo veis? ¿Por qué tenemos este hueco? Porque venimos con un azulejo y las medidas no han sido exactamente las mismas. El premarco está alineado con los otros, que estaban diseñados para yeso laminar. Con este tipo de hueco hay que tener cuidado que la bisagra de arriba sea la del oscilo batiente. Que tenga su postura. Exactamente. Y ahora igual, venimos bajando para que apoye el espuma de abajo y entramos así. Perfecto. Vamos a poner su regla telescópica, que la tengo aquí. Nosotros esto siempre lo hemos llamado regla de muelle, pero todo el mundo, en las tiendas y tú, cuando pones el nombre se llama regla telescópica. La pego bien de abajo. Y láser. Aquí sí tenemos un pequeño desplome. Voy a traer un calzo. Este tipo de calzos. Centro. Le está mi calzo aquí. Eso está bien. Ventana instalada, preparada para que seque y hacerle la fijación mecánica. Un detalle que hay que tener en cuenta, y aquí hay que contarlo todo, es que, por ejemplo, estos tornillos que tenemos aquí, con el regreso de azulejos ya no nos van a buscar el marco. Y eso no está bien, porque la fijación nunca será ya tan perfecta como si tuvieran el marco. A un hueco pequeñito, vais sellado, está pegado la espuma. Muchas veces, solo con espuma, están suficientemente fijadas. ¿Qué podemos hacer? Una de las opciones es taladrar en diagonal allí. ¿Qué pasa? Que hay que perforar la capa metálica interior y a veces cuesta trabajo, pero ahora después lo vamos a intentar. ¿Vale? Comentario que hemos escuchado varias veces es que la espuma se pudre, que luego se cae, que la espuma se deteriora. La espuma es eterna, digamos. Podemos decir para siempre. ¿Qué pasa? Si está en contacto con el sol, el sol la deteriora. La humedad no le afecta. ¿Vale? La humedad no le afecta. Cuando hemos retirado ventanas o algún sistema con espuma de hace muchos años, sigue estando en buenas condiciones. Es verdad que no es un sistema, no es una espuma que conozcamos desde siempre. No podemos decir que lleváis 100 años, pero sí es verdad que los estudios corroboran de que esa espuma es indeformable, inalterable al tiempo. Eso sí, el sol sí que será la humedad. Simplemente eso es lo único que tener en cuenta. Nos vamos a ir a instalar la del dormitorio, pero antes de irme quiero recordaros que todo este baño en el que estamos trabajando ahora mismo, hemos hecho una instalación, la cual la hemos utilizado para hacer un curso de cómo hacer una instalación de azulejos como esta. Un curso súper completo. Hablamos de un curso que para aquellas personas que no tengan ninguna noción de hacer este tipo de trabajo, puedan hacer el trabajo sin ningún tipo de problema. Hablamos desde cómo hacer la medición de azulejos, cómo hacer el reparto de azulejos, cómo hacer la propia instalación, rejuntado y todo lo demás. Es un curso muy completo, el cual lo dejamos aquí en la descripción. Podéis verlo, entrar en la página web. Además, si os apuntáis a la newsletter, que vamos a dejar también el enlace aquí, tendréis un 10% de descuento adicional en la compra del curso. Siguiente ventana, la del dormitorio. En este caso, a este marco. Y aquí tenemos una peculiaridad, que está bien que haya parecido, para explicar. Y es que el marco viene con tapa junta a cuatro caras. ¿Veis? Que abajo también no apoya, que tiene esta separación. Sin embargo, si lo intentamos introducir, nos apoya alto, ¿vale? Además, que arriba no entra, pues tenemos que rebajar el marco en la parte inferior. Para eso, lo mejor es trabajar con el marco tumbado. Asegúrenos que es la parte de abajo la que queremos cortar. Y sabemos que desde la superficie plana, donde va a apoyar, pues tiene que tener un máximo de 3 centímetros. Yo lo voy a dejar un poco más chico. Porque llevamos ahora aquí el suelo radiante. Y llevamos la tarima, si es verdad que la podemos cajear, pero el suelo radiante, si lo atesto mucho, no quiero tener que estar doblandole. Como no lo hemos hecho nunca, voy a dejarle un poquito de margen. Así que lo voy a dejar con 2,5. Mido aquí. El tapa junta solapa 4 centímetros. Bueno, como yo quiero que suelo apeso los 2,5, la tenemos que quitar 1,5. Marcamos aquí 1,5. Y hemos preparado esta sierra circular. Voy a marcar también aquí 1,5. Y podría trazarlo entero. Pero no lo necesito. Porque la máquina tiene un tope de separador, ¿vale? 1,5. Eso nos garantiza que el corte es completamente derechito, ¿vale? Vamos a poner su bisagra de nuevo. 1,5. Un poquito más grande, 2 personas, ¿vale? Vamos, vamos. Así, en plan carril. Vamos a hacer la comprobación con el láser. Pues eso está. Perfecto. A ver, el láser ahí que se ve. Tenemos margen de un milimetrillo. Y está por pareja. Completamente seca la espuma. Tornillos autobrocantes. Para el marco que tenemos que es de acero. Perforación. Las tenemos ya hechas. Cuando empiece a bollar un poquito el PVC, paramos, ¿vale? Vale. ¿Cómo tapamos ese fallo o esa estética de los tornillos? Pues fijaros, tenemos estos tapones que encajan perfectamente. Encajan muy a presión. Ahí. Ahí. Vamos, toma, si entra este. Un poquito más. Ahí. Tú coge el peso y yo enderezo esto. vamos a aplicar esto porque es un poquito diferente a las normales esto es una hoja puerta fabricada con perfil de ventana pero del reforzado que es más ancho vale tiene bastante más metal en el interior más resistente y es bastante más pesada la diferencia que es la única que no es oscilo batiente tenemos cuatro bisagras planas cuatro bisagras de solo de abatiente sólo metió la primera y esto funciona con estos burlones estos pernos decidirá fuertes y salen pero también cogido y básicamente les ayudamos un poquito la bisagra a que vaya a su sitio a esta una y está parecido está un poquito más fácil y la tenemos vale la diferencia con las otras que lo vamos a ver a continuación es que las otras sólo tienen el burlón de arriba nosotros tenemos esta herramienta que nos ayuda a si hay que sacar las tiras de ellas pero bueno si no la tenemos pues con un martillito de nylon también con un destornillador por si hay que arreglar respecto a la cerradura tenemos una cerradura con doble manilla podríamos haber puesto con una sola manilla pero tú pon que no tienes llave se te cierra y te queda encerrado en la calle pues con doble manilla siempre podrá abrir además si nos sirve de tirador no hay que poner el pomo exterior y la seguridad pues echarle su llave vale echamos su llave y tenemos la puerta cerrada por seguridad vamos a ver que todo vaya bien cierra perfecta abrimos una puerta pues utilizando perfiles de ventana una señora puerta vale y bueno pues nos garantizamos la hermeticidad abajo tenemos umbral inferior vale esta pieza esta pieza siempre nos hace que sea un menos hermética que una puerta un perfil normal puesto que sólo tenemos la goma de ateste de la hoja no tenemos la de ateste del propio marco vale pero bueno es una cosa que hay que tener en cuenta para poder tener una puerta que no tengamos que estar saltando el perfil todas las veces vale vamos a poner la pequeñita del baño y os enseño el sistema de colocación mejor que esta que no se vea muy bien el sistema de colocación súper sencillo ya se lo vamos a quitar ahora después lo vamos a quitar tenemos este perno que es el que encaja este no se quita y luego este que baja hasta aquí vale si tiramos fuerte si se sale así que hay que tener cuidado de que se nos queda ahí para que a la hora de ponerla no haya que andar buscando el perno la hoja la teníamos al fondo voy yo por ella postura la bisagra fija va abajo y la móvil esta va arriba y tan sencillo como hacerla encajar en este vale la subimos hasta que acá llegue al sitio podemos ponerla en abierto o encerrado hay que ir probando porque a veces viene mejor de una manera que de otra y una vez que la tenemos aquí subimos el perno y ahora con esta herramienta también nos sirve de manivela para las ventanas que no tengan la manivela comprobar que cierran bien estaría abierta que sería abajo ácido batiente entonces abierta ahora estaríamos así en oscilo abrimos normal y cerramos y ahora vamos a ponerle ya pues su manivela para ponerle la manivela hay que quitarle este plastiquito que si no esto no no lo pisa la propia manivela y luego está mucho trabajo gritarlo como manivela nos viene una bolsita trae dos juegos de tornillos y no sé por qué son dos la ventana cerrada está con la manivela abajo pues hay que dejarla abajo y ahora cogemos este plastiquito y lo giramos así vale estos son los más largos apretamos con el atornillador pero controlando vale no nos interesa pegarle una apertura de muerte que pueda hacer daño adentro de la propia ventana abrimos un poquito para poner este abrimos y los hilos y cerramos más cositas que lleva este tipo de embellecedores para las bisagras arriba lleva una combinación de dos piezas que son esta y esta que estaba solamente encaja aquí y estaba con la la letilla larga está hacia aquí un poquito alto y la de abajo sería otras dos piezas este cuadradito el cuadradito va aquí encajado simplemente encaja por aquí en este caso vale la ventana estaría de rematería a falta de los goterones que son estas piezas que las ponemos por fuera para el tema de la regulación como es un poquito entretenido vamos a hacer un vídeo específico el cual según estáis viendo en fecha este vídeo o ya existirá en el canal o estará en próximas semanas vale ventana terminada vamos a poner los embellecedores a la puerta la puerta el sistema de manivela nos viene ya instalado podría venir desinstalado pero bien instalado fijaros que por aquí no salió la espuma y yo dije no se tocaba ahora está durita y al momento de cortar la cúter hoja que esté bastante nueva vale corte en vez de recto un poquito diagonal hacia adentro un poquito no pasa nada que arañemos la pintura porque está adentro con precisión y ahora haciendo esta postura vamos a recortar cuidado que el pvc se raya fácilmente vale y por fuera le vamos a hacer un sellado de silicona ese sellado a veces podría ser funcional y estético pero aquí va a hacer solo funcionar puesto que con la fachada ventilada yo luego voy a venir a pisar aquí vale voy a hacerle no voy a venirme hasta aquí dejar esto gris sino que le hace una vuelta a la chapa o lo que traiga que me va a ocupar esta zona pero el sellado ese obligatorio vale por si no llueve a entra agua dentro que nunca por aquí nos vaya a entrar ahora después lo vemos y hoy va a hacer una comparativa con aquella pero tenemos la comparativa en esta misma ventana aquí tenemos dos hojas y una es la principal que es la oscilopatiente y la otra no qué pasa que en un lado tenemos bisagra arriba de oscilopatiente y bisagra abajo y en el otro lado tenemos cuatro bisagra igual que en la puerta principal tenemos cuatro bisagra sin embargo en la ventana pequeñita sólo teníamos dos y para despejar la duda de si alguien cree que sólo tenía dos por ser tan corta no es porque es la oscilopatiente vale esto de meter cuatro bisagra en el lado de no lo hace casi nadie esta gente sí que lo hace y le da muchísima fuerza la mayoría de la gente trabaja con dos bisagras también en este lado sin que tenga sistema oscilopatiente en este lado a cambio de no tener las bisagras tiene un punto de cierre y otro punto de cierre que se activa con el sistema de cierre europeo que se llama esto de aquí creo que se llama un sistema de pernos cuando yo haciendo la manilla giran por todo alrededor de la ventana vale ésta no lo necesita porque tiene cuatro puntos de fijación y vamos a instalarla vemos buscamos arriba en posición abierta cerrada buscamos la más fácil vamos a mover está cerrada que jugamos con la más con el amatiente insisto si no tenemos esto con el culo de un el mango de un martillo algo le podemos dar vale buscamos arriba también más y las otras cuando mismo pues ahora sí tenemos nuestra casa contenedor completamente instalada de ventana y esto ya parece otra cosa ha cambiado en acústica ha cambiado en temperaturas ya estamos libres del polvo que siempre por esta zona se nos llenaba mucho de polvo y tal y nada el vídeo está terminado y esta ventana que va instalada va a estar en otro vídeo vale una instalación un vídeo dedicado solo esta ventana porque es un poquito diferente y es muy interesante últimamente todo el mundo cuando se hace una casa nueva una reforma quiere instalar en su casa un hueco grande con una ventana como ésta quedaría el tema de regulación también de la ventana porque una vez que instala siempre hay que tocar alguna cosa en este caso han cerrado todas muy bien menos aquella pero lo vamos a dejar sin regular para hacerlo en un vídeo vale que también saldrá que también lo tendré en el canal próximamente o si estáis viendo el vídeo en el tiempo ya existirá un canal un vídeo de cómo regular este tipo de ventana y